Bueno mi gente, muy buenas noches. Hoy vamos a analizar un video que salió en el periódico Bless, en donde hablan que este señor, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, debería ir a juicio. Vamos a analizar ese video. La verdad es que yo ni siquiera he visto el video, pero me causó mucho la atención este título y lo que van a decir en este video. Tan importante y tan relevante para la situación que se está viviendo en estos momentos, no solamente en los Estados Unidos, sino gracias a este señor, Joe Biden, en Afganistán. Vamos a ver quién habla. Vamos a ver. Está hablando aquí. Dijo que el mundo entero se volvió mucho más peligroso. Es Richard Kemp, comandante militar. Dice que el presidente Joe Biden ha humillado a los Estados Unidos. Y eso es verdad. Estados Unidos en este momento está humillado y los soldados están totalmente decepcionados de este señor. Humilló al ejército de los Estados Unidos, en mi opinión, y no digo esto a la ligera. Los soldados norteamericanos se encuentran en estos momentos totalmente humillados a causa de este señor Joe Biden y de su política de sacarlos de Afganistán como si fueran, como si los bandidos fueran los norteamericanos. ¿Me entienden? Dice que en su opinión, esa es su opinión y que no se estaba equivocando eso. Y nunca le he dicho de ningún otro líder en esta posición. Es decir, nunca ha estado en contra de ningún otro presidente en los Estados Unidos, solo hasta ahora. Dice que las personas en los Estados Unidos están hablando de destituir al presidente Joe Biden. Grave esto. O sea, un comandante militar hablando de esto, eso es grave. No cree que el presidente Biden deba ser destituido, dice él. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que acaba de rendirse a los talibanes. Bueno, entendí bien y dijo que no cree que el presidente Biden debe ser destituido. Wow. Entonces, él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que acaba de rendirse a los talibanes. No debería ser destituido, debería ser sometido a un consejo de guerra. Wow. Claro. Y tiene razón. Como comandante en jefe de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos, podría llegar a ser sometido a un consejo de guerra. Por traicionar a los Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, dice este comandante militar. Por traición a los Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Si está cansado de... Ah, ¿cómo les parece? Vamos a dejar que este anuncio corra un poquito acá. Ta, 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 porque es que este es un anuncio de ellos. Y bueno, ahí termina el video. Increíble. Dice que debe ser sometido a un juicio de consejo de guerra. Increíble, increíble. ¿Qué opinan ustedes, señores? Para mí esto es muy posible y sería la mejor opción que tomen los militares en este momento. Que Joe Biden sea sometido a un juicio o a un consejo de guerra por ser el comandante y jefe de los militares en los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Déjame en el comentario qué opinas. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales. Si no te has suscrito, suscríbete. Si ya te suscribiste, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos análisis que hacemos diariamente. Mi nombre es Javier. Gracias por estar acá. Búscame en redes sociales y chao.